En el libramiento Tlacolula, Oaxaca, se registró la volcadura de una pipa. El conductor murió en el lugar. El percance ocurrió a la altura de Pemex. Ahí quedó sobre uno de sus costados el vehículo con placas 5RTM213. Autoridades policiales cerraron momentáneamente la circulación para retirar la unidad volcada y trasladar el cuerpo sin vida al anfiteatro. Se investigan las causas de este accidente. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.